¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Corre! 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 ¡Pobre cosita fea! ¡Corre! 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 ¿Qué va a llevar joven? ¿Me da uno de lengua? ¡Está bien, venga! ¡Corre! 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 ¡Glor! Creo que el estafador resultó estafado! ¿Te enseño a jugar? Mejor enseñame el camino a tu corazón, baby. Yeah... I Yoshi, me agrada este chico... Edad Veinte, ¿y tú? Dieciséis y soy vegana Es una puta ¡Esta perra está loca! No te enojes Ay, qué miedo, yo me voy ¿De quién eres? Te dije que te soy fiel Muy bien, amor Tengo miedo Texturas, no me engañas No mames, wey Envidia Eso Cuenta comprada A ver el piopino Es para pobres Ah, mamoncita, meja ¿Cómo conseguiste al Sakura? Soy influencer No creo ¿Sabes perrear? Simón Que me deje coja si no nex ¿Cómo te llamas? Coja, coja, coja Alberto Mármelo Gracias por ver el video.